El delito informático o crimen electrónico es el término genérico para aquellas operaciones ilícitas realizadas por medio de internet o que tienen como objetivo destruir y dañar computadores, medios electrónicos y redes. Sin embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, robo, chantaje, falsificación y malversación de fondos públicos. Veamos el informe que preparó un grupo de estudiantes de comunicación social de la UNAP. El avance de la tecnología ha permitido que disfrutemos de herramientas que facilitan nuestras actividades cotidianas. Un ejemplo son los teléfonos celulares. Sin embargo, el uso indebido de estos aparatos genera riesgos para los usuarios. Uno de ellos corresponde al delito informático. ¿Pero qué tanto saben los ciudadanos acerca de esta modalidad delictiva? No, no, no tengo idea. Violaciones que se hacen en cuanto a la parte de la información. Es un delito que se hace a través del internet. Tengo entendido que es aquel que atenta contra los derechos de autor. Entiendo que son delitas que se desarrollan a través de la red. Pues suena como que se roban información. Un delito informático son las conductas ilícitas sancionadas por el derecho penal realizadas por el ser humano mediante medios electrónicos y o informáticos. Según el experto, una de las modalidades de este delito es el smishing. El smishing son mensajes de texto que le llegan a los usuarios a sus celulares. Ejemplo de ellos, existen muchos, donde aparecen ofreciendo sorteos de vehículos, de dinero, pero siempre y cuando el usuario recargue o consigne cierta cantidad de dinero. Nos llamaron diciéndonos que nos hayamos ganado 15 millones en Concel y que a través de esos 15 millones de pesos que hiciéramos una consignación de 700 mil pesos en un éxito y que lleváramos la plata allá. Volvieron a llamarnos que nos hayamos ganado un Renault Logan y que entonces el premio lo podíamos reclamar y que nos preparáramos y nos vistiéramos bien elegantes con chaquetas para que fuéramos a Concel, allá a la puerta nos entregaban el Renault. Pero nos dijeron también que teníamos que llevar plata, que les teníamos que consignar. Estos delincuentes son muy habilidosos en su forma de expresarse, tienen un lenguaje que convence a la gente que realmente están detrás de un premio, que han sido ganadoras de un premio o algún tipo de situación. Incluso hasta colocan audios de fondo con aplausos, con gritos. ¿Qué estrategias son utilizadas por estos delincuentes a la hora de convencer a sus víctimas? Mandaron un mensaje texto y decía que había sido ganadora, que un Logan, último modelo, de los cero kilómetros, que tenía que mandar la palabra sí para confirmar que yo había recibido el mensaje. Entonces yo lo que hice, y pues mi grave error fue haber devuelto la llamada al número que me mandó el mensaje. Una de las recomendaciones es volver a marcar o llamar al operador de su celular y confirmar si el mensaje que le está llegando es verdadero, es cierto. De lo contrario, es mejor eliminar ese mensaje y hacer caso omiso. No devolver la llamada, porque muy seguramente le va a contestar la persona haciéndose pasar como funcionario del operador y muy seguramente lo va a tratar de convencer. Me dijo, le voy a mandar un mensaje a su celular. Entonces usted lo único que tiene que hacer es mandarme la palabra sí. Usted le mandó un mensaje, yo lo vi y era un código, era un código largo. Entonces yo enseguida mandé la palabra sí porque yo dije, no, pues cómo me va a poder robar acá, no puede hacer nada. Después llegó y me dijo, bueno, ya todo está listo. Lo único que falta es que usted sabe que para trámites de placa y de papeleos del carro, ese costo corre a cargo del ganador. Entonces me dijo, usted tiene cerca un éxito o un Carrefour y se supone que si me gano algo, ¿por qué me tienen que cobrar los papeles y todo? Se supone que me lo deben dar con todo. Entonces yo le dije, listo, hagamos algo. Yo le devuelvo la llamada en la noche. Yo le colgué y llamé a Concel y me dijeron que no, que era mentira. Entonces, obvio, yo quedé feliz porque yo dije, no me dejé tumbar. Pero cuando llegó el recibo al siguiente mes, llegó una recarga, que yo había hecho una recarga de 90 mil pesos. Entonces yo llamé a Concel y pregunté y me dijeron es que este día, a tal hora, a tal fecha, usted confirmó una recarga a este número de celular. En el día de ayer recibí un mensaje de texto a mi teléfono celular donde me notificaban que era el feliz ganador de 15 millones de pesos. Hoy llamé al número que estaba referido en este mensaje y me encuentro con la sorpresa de que esta línea telefónica ya no estaba en servicio. El número marcado no se encuentra en servicio. Según la Policía Nacional, los delincuentes destruyen la Simcar para evitar ser localizados por las unidades de investigación de este tipo de delitos. No hemos podido individualizar qué persona es la que utiliza estos elementos. En Colombia, el smishing no es denunciado con frecuencia debido a que la víctima siente pena el admitir que fue engañado de esta forma o por considerar que el monto hurtado es insignificante comparado con los gastos y tiempo que acarrea un proceso legal de este tipo. El año pasado nos registran 31 casos de denuncias mediante esta modalidad y en lo que llevamos corrido este año no llevamos ninguna denuncia. Ante su pregunta del Código Penal establece el artículo 246, eso es una modalidad de estafa. Aquí se tipifica que hay una pena que inicia desde los dos años hasta los ocho años. Pero, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para evitar ser víctimas de este tipo de delito? Las siguientes son algunas medidas de prevención que se pueden tener en cuenta. La gente que es muy ingenua, que abra bien la mente, que despierte, que hasta en las noticias dicen que RCN no da premios. La gente definitivamente no presta atención a esos llamados y se asegure bien de quién es el que está haciendo la llamada. Otras modalidades de este delito informático son el phishing, que es una estafa realizada a través de la red mediante correos electrónicos y los software espías, son aplicaciones web que acceden a su información personal hackeando su computador.